A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte. Que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito, deportes, y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en un millón de habitantes, que están en contacto diario con el Canal 29 UHF y el Canal 29.1 UHF Digital, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Tele Sucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. Hubo en Roma un emperador que se creía Dios y que llegó a nombrar a su caballo Senador de la República. El emperador se llamaba Calígula. Aquel gobierno dejó una historia de excentricidades y terror, hasta que al final, Calígula fue asesinado. En medio de la confusión, en pleno palacio de gobierno, la guardia pretoriana encontró a un hombre escondido tras una cortina. El tipo era Claudio I, alguien con fama de idiota, deforme, tartamudo, despreciado por todos, y en un acto burlesco fue levantado en hombros. Le ciñeron una corona desbaratada y lo nombraron emperador. Este esperpento humano, despreciado y zarandeado por la guardia pretoriana, en un minuto pasó de ser un animal tembloroso escondido tras una cortina, a convertirse en el gobernante del más poderoso imperio, del imperio romano. Entonces dio la gran sorpresa. Su soledad y timidez le habían servido para leer y estudiar, y realizó uno de los más dignos gobiernos en la historia de Roma. Pero su vida exitosa como gobernante fue un contraste con su vida amorosa, que fue un desastre. En su tercer matrimonio, su esposa misalina, ninfomaniaca, tenía relaciones con varias docenas de sus soldados en una noche. Al final, cuando ella intentó tomar el poder, Claudio ordenó que fuera asesinada, y se casó con Agri Pinila, que era su propia sobrina. Y luego, Agri Pinila terminó envenenándolo para poner fin a uno de los más particulares gobiernos de la antigua Roma. Claudio estaba muriendo un día como hoy, 13 de octubre del año 54, y nos recuerda que no se puede menospreciar ni prejuzgar a nadie por su aspecto físico, y que aún los más poderosos son apenas simples seres humanos. Las principales noticias del día Titulares Una comisión sería la encargada del seguimiento de que se cumplan los acuerdos con el fin del diálogo. Procurador habla de posibles influencias de los Isaías en la Judicatura del Guayas. El gobierno analiza quitar el subsidio de combustible a camaroneras y atuneras. El acuerdo comercial entre Ecuador y México entra en su recta final. Al incumplir el pico y placa, la grúa no es obligatoria. Los editoriales serán de Fabián Corral, el deber de pensar. Alberto Dajic, escándalo por una conversación. José Hernández, ¿el ejecutivo realmente necesita a seminario? Noticias del día Una comisión sería la encargada del seguimiento de que se cumplan los acuerdos con el fin de diálogo. Este jueves 13 de octubre es el último día de las reuniones entre las delegaciones de la Presidencia de la República y las organizaciones sociales, como parte de las 10 mesas técnicas que se crearon para dar respuesta a las demandas que dieron lugar en el paro nacional de 18 días del junio pasado. Para evitar que los acuerdos alcanzados en los 90 días de diálogo entre el Gobierno Nacional y los movimientos sociales no se queden en papel, se conformaría una comisión permanente que dé seguimiento a su ejecución y que funcionaría por unos dos meses. Para este viernes está previsto un evento de cierre en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en Quito, con la suscripción de un acta final que firmarán las partes para que, de esta forma, poner fin a este proceso que se inició el 13 de julio, acompañado de la observación y la coordinación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. En este tiempo se evaluaron acuerdos y desacuerdos en las mesas de banca pública y privada, control de precios, fomento productivo, energía y recursos naturales, derechos colectivos, seguridad, justicia y derechos, que hasta este jueves habrían concretado alrededor de 140 acuerdos, según el conteo preliminar del Gobierno. El procurador habla de posibles influencias de los isaías en la Judicatura del Guayas. El caso llegó a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional después de que Íñigo Salvador, procurador general del Estado, denunciara estas presiones. En días pasados, Salvador pidió investigaciones de los vínculos de la directiva de la Judicatura en Guayas con los hermanos isaías y asegura que cree que hay una presión política e incluso podría haber una presión de carácter económico y falta de independencia del Consejo de la Judicatura. Y hay un antecedente que se relaciona con María Josefa Coronel, directora provincial de la Judicatura en Guayas. Coronel elaboró un informe de opinión consultiva en 2019 a favor de los hermanos isaías que sirvió de base para una de las sentencias que favoreció a los exbanqueros y que dispuso la devolución de los bienes que el Estado les incautó en 2008. Ese informe fue solicitado por Javier Zabalaegas, procurador de los hermanos, y esto coincide con las constantes negativas y rechazos que recibió el Estado ecuatoriano en las causas planteadas por los isaías, algo que a criterio del procurador evidencia que hay presiones desde ese lado. Salvador compareció por más de dos horas ante la Comisión de Justicia este 12 de octubre de 2022. Allí explicó la razón de sus declaraciones alrededor de las supuestas presiones de los isaías, dijo que no tiene pruebas para señalar a ningún funcionario y que por ello no hace acusaciones. El gobierno analiza quitar el subsidio de combustibles a camaroneras y atuneras. El gobierno mantiene su postura de que el subsidio a los combustibles debe llegar solo a los que realmente lo necesitan, es decir, debe ser focalizado. Según Guillermo Lazo, presidente de la República, esta ayuda económica no puede ir a los narcos ni a los sectores más ricos. Quiero invitar a una reflexión colectiva sobre el gasto del subsidio de combustibles. De 4.100 millones de dólares es de un subsidio incrementado, lo reciben los contrabandistas, los narcotraficantes y también los ricos, manifestó Lazo. Explicó que 4.100 millones de dólares lo destinado a este subsidio equivale a dos veces el déficit fiscal y no es apropiado que lo reciban personas que no lo necesitan. Y aquellos que sí deben recibirlo y no lo reciben. En declaraciones, el presidente Lazo comentó sobre si las camaroneras hoy en día con venta récord o las empresas atuneras deben seguir recibiendo este subsidio. Lazo reiteró que esta ayuda deberá focalizarse. Éticamente, este subsidio no lo deben recibir los ricos, porque ese subsidio es para los pobres. Pero lo vamos a hacer con cuidado y tino, indicó Lazo. Los camaroneros tienen una alternativa, el tendido eléctrico para cambiar la fuente de energía de combustible fósil a electricidad, que Ecuador lo tienen en abundancia y que es mucho más barato que usar el diésel, puntualizó el presidente. El acuerdo comercial entre Ecuador y México entra en su recta final. El canciller Juan Carlos Holguín anunció que el tratado de Ecuador con México está en un 99% acordado en las mesas de negociación que cerraron los temas del banano y del atún. Hay un cambio en la Secretaría de Economía y este viernes esperamos que el canciller mexicano nos diga cómo va el tema. Así lo aseguró el canciller ecuatoriano. Ecuador espera una respuesta del gobierno mexicano sobre su propuesta del ingreso del camarón por cupos. En paralelo, el Ejecutivo trabaja en otras estrategias. Estamos abriendo tratados de libre comercio, por ejemplo con Turquía, donde el camarón podría ingresar. La compensación se da abriendo otros mercados para cada uno de los productos, explicó. Según el canciller, la relación de Ecuador con México pasa por sus mejores momentos. Y habló del ingreso a la Alianza del Pacífico. El momento en que firmemos el acuerdo comercial con México, la Alianza del Pacífico ya dio su visto bueno para el ingreso de Ecuador como miembro pleno, sostuvo Holguín. Y recalcó que el acuerdo comercial no depende del sector camaronero. El canciller recordó que el país negocia cuatro tratados al mismo tiempo, con Costa Rica, con Corea del Sur y China, cuyo texto del tratado estaría terminado para el 15 de diciembre. Al incumplir el pico y placa, la grúa no es obligatoria. El plan de restricción de pico y placa regula la circulación en el Distrito Metropolitano de Quito. Al registrarse el incumplimiento de la medida, los agentes civiles de tránsito ejecutan el procedimiento respectivo y retendrán el vehículo. Cuando un vehículo infringe el pico y placa, será trasladado a un centro de retención vehicular. Durante el procedimiento, el propietario tiene dos opciones para trasladarlo. Podrá conducirlo por su cuenta o podrá solicitar por su propia cuenta una grúa para remolcarlo. Según el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, en el caso de irrespeto al plan de restricción y regulación de circulación vehicular, denominado pico y placa, si el infractor paga la multa respectiva, el mismo día podrá retirar su vehículo fuera de horario de restricción. Las sanciones por incumplir la medida son, por primera vez el 15% de un salario básico unificado, por segunda ocasión el 25% y por tercera vez el 50% de un salario básico unificado. En todos los casos se retendrá al vehículo. Durante el 2022, 11.440 vehículos fueron retenidos por no incumplir con la restricción. Recordamos a la ciudadanía que el principal objetivo de pico y placa es disminuir los índices de contaminación ambiental y los tiempos de traslado de la ciudad. Es importante mencionar que si un conductor desea parquear su vehículo mientras transcurre el horario de la medida, lo podrá hacer en los estacionamientos de borde, ubicados en Cozucungo, Autopista General Rumiñahui, Condado, Calle Camilo Huachamín y La Esperanza, y San Vizá, Avenida de las Palmeras y El Inca. El servicio es gratuito y está habilitado desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo el general Víctor Herrera, comandante de policía de la Zona 9 del Distrito Metropolitano de Quito. Con él conversamos sobre los niveles de inseguridad en la capital. Escuchemos sus declaraciones. Hay muchas versiones de que acá en la capital están operando ya bandas delincuenciales de crimen organizado, tiguerones, lobos. Primero, ¿esto es verdad? ¿Hay una operación de estas bandas ya en Quito? ¿Se están disputando el territorio? Mito, yo tengo la experiencia de venir trabajando en Frontenal Horte, de trabajar en Esmeraldas, de trabajar en Guayaquil, de trabajar aquí en Quito. Cada ciudad tiene una dinámica diferente cuando hablamos de narcotráfico y de microtráfico. Cuando hablamos de microtráfico, tenemos situaciones, sí, complejas, pero no de ese nivel. Nosotros hemos tratado de desarticular estas bandas o hemos tratado de controlar justamente este conflicto territorial que se ha dado en otras ciudades como en el área costanera y en el área fronteriza. Es decir, que nosotros aquí en muertes violentas no tenemos los índices que maneja, como les decía, estas otras ciudades. Sin embargo, nosotros a través del eje investigativo y del personal de antinarcóticos se vienen desarticulando de manera constante estas bandas y se vienen realizando las aprensiones y el decomiso de droga que se está realizando también aquí en el Distrito Metropolitano de Quito de manera sostenida. Es importante que la reactivación de los comités de seguridad en los barrios, porque yo les decía, ayer tuvimos un conflicto importante en los centros educativos. Les decía, ¿cómo nace este mercado ilegal de microtráfico? Porque existe una demanda y la demanda, ¿quién la genera? Justamente nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. Entonces, es importante trabajar en las familias, es importante trabajar en los centros educativos para prevenir que se den esto. Lo otro es que a la ausencia de muchas políticas públicas y a la falta de atención en ciertos lugares se convierte en el nicho principal para que estas organizaciones delictivas sean parte o que absorban a los menores de edad y adolescentes y sean parte de estas organizaciones. Sin embargo, aquí en Quito no tenemos en ese nivel, se está controlando, estamos reactivando los comités de seguridad ciudadana en todos los distritos, así que nos hemos reunido en Calderón, en Ley Alfaro, en Carapungo, en Puembo, justamente para organizar y contener esta ola que usted trata. Hay una investigación periodística que dice que desde el 2021 hay un rastro de células de la banda criminal de los lobos. La presencia de este grupo se focalizaría, según esta investigación, en la ferroviaria en Barrio Nuevo, en la 24 de mayo de San Roque. ¿Esto es verdad? Hay que actuar, y yo sí soy prudente en eso, Milton. Lo que pasó en Esmeraldas, con estas organizaciones, con estos grupos delictuales organizados, como son los tiguerones, como son los choneros, los choniquilas, los lobos, nosotros estamos dando esa misma incidencia o esa importancia, cuando nosotros hemos visto que son grupos delictivos minúsculos que tratan de dominar los territorios a través justamente de causar el temor y el terror, y son estos grupos que, tomándose de estos nombres, son los que realizan las vacunas, los que realizan una serie de delitos en los entornos, especialmente en los barrios del sur. Y es por eso que yo les decía que la denuncia es importante y el soporte ciudadano es importante. Mire, Milton, yo tuve la oportunidad de trabajar en la frontera norte, específicamente en Imbabura. En Imbabura, la organización de las comunas permite que ahí no se cometan delitos. ¿Y por qué razón? Porque el delincuente tiene temor a ingresar. Nosotros hemos visto que el delincuente que ingresa allá, se le aplica a la justicia indígena, a los vehículos que dan afuera. No queremos llegar a ese tren, pero sí queremos que la gente, los delincuentes, sepan que los barrios se encuentran organizados. Tuve la oportunidad de reunirme en Puembo y es algo que nosotros tenemos que aplaudir. Ahí hay la empresa privada, los ciudadanos tienen un sistema de cámaras privados, articulados a través de un chat comunitario, con los números telefónicos, con el botón de seguridad, y hemos tenido que la incidencia delictiva ya es baja. En Tumbaco estamos haciendo la misma organización para justamente que estas organizaciones que se autodenominan con diferentes nombres, no les demos esa importancia y trabajemos para desarticular. Ubiquemos a estas personas, porque no podemos entrar con ese temor de que estas van a estar trabajando aquí y nos van a dominar y no nos van a permitir realizar nuestras actividades de manera normal. ¿Cree que hay contención del crimen en Quito? Bueno, las estadísticas nos dicen que el robo a personas, especialmente aquí en Quito, tiene la tasa más alta, la tasa más alta a nivel nacional, pero como le decía, el evento que tenemos nosotros acá es la dinámica de la capital, por el sinnúmero de eventos que tenemos acá. Dentro de esto se ha hecho un levantamiento y antes teníamos la utilización de armas blancas que se están encaminando los operativos a eso, a aplicar ya la ordenanza municipal que prohíbe la tenencia de armas blancas. Hemos visto que la dinámica ha cambiado con las armas de fuego, tenemos muchas armas traumáticas o no letales. Eso también estamos haciendo una mesa técnica de seguridad con Fuerzas Armadas, con Fiscalía, porque hemos visto que el incremento de estas armas se está utilizando para las amenazas, la intimidación y los robos, y es por el fácil acceso. Son armas que llegan a costar de 200 a 250 dólares, si están tipificadas dentro del Código como delito, pero si no hay una agresión, si no se comete el robo, únicamente le dan la libertad. También en Radio Suceso, en exclusiva, estuvo el abogado experto en ciberseguridad, Diego Beltrán. Elabró del riesgo de compartir datos personales durante el nuevo censo en línea. Diego, el INE ha dicho que no hay riesgo en compartir, que ellos tienen todas las medidas de seguridad suficientes para garantizar a los ecuatorianos que no va a ocurrir nada. Sin embargo, las plataformas a nivel mundial, las más reconocidas a través de sus temas de seguridad, han sido vulneradas en algún momento. ¿Qué garantía tenemos los ecuatorianos? Más allá de los esfuerzos de buena fe que puede realizar el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, realmente no hay forma de garantizar la seguridad, digamos, la trinidad, como se la conoce de la seguridad de la información, que es la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad de la información. Precisamente, como tú has precisado, no existe estructura absolutamente invulnerable a nivel mundial. Lo que pueden hacer es, obviamente, todos los esfuerzos desde el punto de vista técnico, organizativo, privilegios de acceso, infraestructura, etcétera. Pero no es posible asegurar hoy por hoy que las, digamos, medidas de carácter técnico que haya puesto el INEC para salvaguardar esta información sean absolutamente seguras, más allá de las aceleraciones que ha realizado el director del INEC, del marco normativo que garantiza sanciones en caso de, digamos, de una infracción a la norma, más allá de un marco normativo que garantiza las obligaciones de los funcionarios que manejen esta información, realmente estamos hablando de una respuesta reactiva, ¿no?, a qué es lo que ocurriría si es que ya se produce una vulneración. Entonces, eso debe colocar al INEC en una posición de reconsiderar la exigencia de proporcionar un dato protegido, como es el número de cédula, que más allá de que esté disponible, entre comillas, públicamente, no deja por ello de ser un dato personal, pero sobre todo la preocupación viene porque el número de cédula trae aparejado una serie de datos aún más sensibles y especialmente protegidos que no pueden ser descuidados y no pueden ser expuestos de una manera tan indiscriminada. Está abriendo la puerta de la casa, literalmente. Es correcto. El volumen de información que un censo ya de por sí recaba es sumamente importante, ¿no? Es una mina de oro para actores negativos que obviamente quieran apropiarse de esa información sin tener autorización para ello e incluso, y lamento decirlo, también puede ser una poderosa herramienta de monitoreo y vigilancia para los estados, ¿no? Ahora, hoy por hoy nos encontramos en un estado democrático, con un gobierno estable, pero eso no puede estar garantizado durante los próximos 10 años que hasta que vuelva a realizarse el nuevo censo y de cualquier manera va a ser información que quede consignada y que en una administración que no tenga una línea ética adecuada, lamentablemente puede ser una herramienta muy, muy fuerte en contra de la seguridad de los ciudadanos. Entonces aquí la amenaza es un poco doble, ¿no? Al ya proporcionar un volumen de información tan íntima, tan sensible, tan cuantiosa respecto, ojo, no solamente de las cabezas de hogar, sino de niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, situaciones obviamente relacionadas con condiciones de habitabilidad de los hogares, ingresos, entre otras cosas, ¿no? Me refiero a condiciones laborales. Si es que a este volumen de datos que ya es importante, pero que individualmente considerados por último, sí tienen un objetivo estadístico, ¿no es cierto? Ver qué nivel de población vive por encima de la línea de pobreza, cuántas personas viven en casas, apartamentos, covachas, que es uno de los campos propios del cuestionario del censo. Pero si a este le agregamos un dato tan importante como el número de la célula, donde, ojo, les decía yo, está consignado además los datos de mis ascendientes, ya puedo estructurar toda una estructura justamente familiar alrededor mío. Tengo el tipo de sangre, ¿no? Que es un dato especialmente protegido. Tengo además el denominado código dactilar, es decir, la lectura de mi huella digital, que es un dato biométrico, ¿sí? Entonces ya realmente el volumen de información agregado para perfilar a un determinado ciudadano y a su bucleo familiar se vuelve excesivo con relación a los fines que persigue el censo. Porque el censo persigue fines estadísticos, determinar condiciones de vida de la población, no de cómo vive Diego Beltrán, ¿sí? Entonces realmente yo no he encontrado una justificación que en una ponderación entre los riesgos y los beneficios de recabar este tipo de datos, hagan que el recabarlo sea más pesado. El Ecuador siguió un ejemplo internacional porque las redes sociales y la gente dice en ninguna otra parte del mundo piden este tipo de información cuando se hace un censo poblacional, más si es en línea. ¿De dónde se les nació la genial idea de hacer este tipo de cosas? Mira, ciertamente podemos determinar que los censos son importantes instrumentos de gobernabilidad, evidentemente tienen una importante función de planificación, por supuesto que pueden generar mejores políticas públicas, confeccionadas a la medida de la sociedad en sus condiciones actuales. Sin embargo, precisamente como tú acabas de indicar, a nivel internacional las posturas que han manejado los estados han sido de, si es que no lo necesito, ¿para qué lo pido? Porque aquí el escrutinio no es por qué no solicitarlo, sino por qué solicitarlo. Y las conclusiones a las que han llegado justamente los estados a nivel internacional es que no es de ninguna manera necesario. O sea, las justificaciones que se han mencionado respecto de hacer un cruce de información, interoperabilidad con los datos que tiene el registro civil, Cenecit, etcétera, para verificar de alguna u otra manera que la persona es quien dice ser, lamentablemente es una variable a la que de cualquier manera estamos expuestos, incluso en un censo en línea, incluso en donde haya la necesidad de colocar los datos de una cédula de identidad. Mira lo que nos pasa todos los días cuando visitamos un edificio, un establecimiento, digamos, de médicos, etcétera. Por lo general, ¿qué es lo que nos hacen? Nos piden las cédulas. Entonces, ahí tenemos una unidad de guardianía con 200, 300 cédulas a su libre disposición. Cualquiera de estas personas podría ingresar con un número de cédula y llenarme el censo, llenar el censo por mí. Entonces, no hay ninguna garantía de que la persona es quien dice ser. Respecto del resto de datos, mira, nivel de escolaridad, qué sé yo, estado civil, etcétera, ese tipo de datos, ya los tiene el registro civil, ya los tiene ese discípulo. No hay necesidad alguna de solicitarle al ciudadano que vive en la casa B del lote A de la dirección tal, ¿no?, de nombres tales, su número de cédula. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su noticiero de Telesucesos de su programa Tributación de hoy. Vamos a hablar de cuatro conceptos que usted tiene que conocer y manejar en su vida cotidiana. El concepto de activo, el concepto de pasivo, el concepto de costo y el concepto de ingreso. Comencemos con el concepto de activo. Activo es un recurso controlado por la empresa que nace de un hecho pasado y que le tiene que generar beneficios económicos futuros. Hablemos del concepto de pasivo. Pasivo es una obligación presente que nace de un hecho pasado. Recuerde que para que usted reconozca un pasivo, tiene que nacer de un contrato o de una disposición legal. Y es algo que usted no puede evadir. Hablemos del concepto de ingreso. El ingreso es un beneficio económico que tiene que fluir hacia la empresa. Pero recuerde que para que sea un ingreso, tiene que estar cuantificado confiablemente. Los ingresos, por lo general, tienen que estar generados por el principio del devengado. El ingreso nace por el precio del bien transferido del servicio prestado o de los activos usados por terceros que le den intereses, regalías o dividendos. ¿Qué son los gastos? Los gastos son aquellas erogaciones de efectivo. Y además, recuerde, por favor, que tanto los ingresos como los gastos son aquellas operaciones que nacen de aquellos hechos que se realizaron. Cuatro conceptos básicos que nacen principalmente de conceptos que están en el marco conceptual de las NIPS. Cuatro conceptos básicos que deben saber usted, empresarios, contadores y sobre todo aquellas personas que hacemos operaciones financieras y económicas. Cuatro conceptos básicos que le van a ayudar a evitar riesgos innecesarios. Recuerde, soy su amiga Cristina Trujillo de su noticiero de telesucesos de su programa Tributación de hoy. Nos volveremos a ver la próxima semana. Editorial El deber de pensar, Fabián Corral, El Universo ¿Tenemos el deber de pensar? ¿Nos corresponde como la otra cara de los derechos la obligación de entender las complejidades de la democracia, las insuficiencias de la república, las perversiones de la política? ¿Se agota la ciudadanía en el voraz consumo de propaganda y en el ejercicio del electoralismo sentimental? Al parecer, alguna gente no tiene claro, y muchos no se lo han planteado siquiera, el deber de pensar la tarea de reemplazar la condena o el aplauso políticos con el hábito de reflexionar, de hacer de la crítica objetiva una faceta de la relación con el poder. La masificación de la política y la afirmación del populismo han provocado la desnaturalización de la república, a tal punto que la ciudadanía se ha reducido a una adhesión primaria y sentimental a los discursos y a las mentiras. Del racionalismo que fundó la democracia moderna, la liberal, por cierto, hemos pasado a un sistema de obediencia a los mandatos del carisma, de sometimiento a un refinado clientelismo en el que la mecánica política se articula en torno a la oferta de felicidad, las obras hipotéticas y las venganzas, prácticas en las que son hábiles los candidatos, los gobernantes y legisladores. Tales usos hacen que prospere la credulidad del público, que raya en el disparate y el sentimentalismo. El electoralismo excluye el deber de pensar porque apuesta a la reacción primaria, a la impresión que deja en la gente el recurso de la espectacularidad de los candidatos, su gestos e imprecaciones y, por cierto, la invención de enemigos y la venta de prosperidades imposibles y de reivindicaciones improbables. Difícil esto de ejercer el deber de pensar, difícil incluso proponerlo, difícil pero necesario aventurarse a plantearlo, aunque suene como un grito en el desierto porque, sin pensar la política, sin cuestionar la función de partidos y movimientos, seguirá creciendo lo que ahora nos agobia, la actividad circense que arranca los aplausos de un público consumidor de sueños de hubo. Hemos abdicado del deber de pensar. ¿Piensan la universidad, los partidos, los académicos, los gremios, los sindicatos? ¿Pensamos nosotros? ¿Se piensa en las redes sociales? ¿Pensamos en el país como concepto, como posibilidad, como certeza, como angustia? ¿Pensamos lo que nos cuentan en las entrevistas y los discursos? ¿Lo pensamos o son parte del espectáculo? Se informa y se opina en ejercicio de un derecho cuya legitimidad es incuestionable, pero me pregunto además, ¿se piensa? Me planteo esto porque no hay república sin reflexión, porque la república moderna nació del racionalismo. Los derechos humanos prosperaron entre ideas y pese a las ideas contrarias. El Estado de Derecho es resultado de reflexiones y debates. La ley se decanta después de una larga reflexión sobre la conducta y el poder. El constitucionalismo debe ser el producto de ideas. La justicia nació de una idea. Si renunciamos a pensar, si abdicamos de la obligación de reflexionar y nos conducimos por la pasión, la violencia o los dogmas, estaríamos derogando la cultura, la tolerancia y la libertad. Fabián Corral, El Universo. Escándalo por una conversación. Artículo de Alberto Dajíc, publicado en Diario El Universo. Lamentablemente, la praxis política ecuatoriana durante muchas décadas ha sido la del más brutal canibalismo. El accionar político se ha caracterizado por fomentar odio y animadversión al gobierno de turno por parte de la oposición y de satanizar a la oposición como actitud de los gobiernos. Esto deriva en rivalidades que generan rincores, divisiones, siempre dudas y finalmente ausencia de diálogo y entendimientos que impiden que el Ecuador tenga una agenda mínima de país como si la han logrado países como Colombia o el Perú, a pesar de sus gobiernos hoy totalmente de izquierda y como lo demostró más que ningún otro Chile. En Chile la gran mayoría de gobiernos fue del centro hacia la izquierda desde que Pinochet dejó el poder. Al centro pertenecía un caballero como fue el presidente Alwin o el presidente Frey. Lagos fue de izquierda y Bachelet más de izquierda todavía. Solo Piñera representó a la tendencia opuesta. Sin embargo, ninguno de esos presidentes, sea de la tendencia que fuere, metió mano en el Fondo de Ahorro de Chile o politizó el tipo de cambio o produjo déficits fiscales mayores a los acordados por la sociedad y plasmados en metas macrofiscales aceptadas por todos. Ninguno desquició la política fiscal. Ninguno dio marcha atrás a la inserción de Chile en el mundo, denunciando acuerdos de libre comercio o buscando más proteccionismo y menos libre comercio. Ninguno lo hizo y punto. Pero en el Ecuador, tanto quienes analizan la política, la comentan, escriben sobre ella o quienes la practican creen firmemente en la absoluta división de sectores y el jamás podrás contar lo cual pactar o hablar. Pues eso es el camino seguro a la destrucción de la sociedad. Recientemente se ha tratado de escandalizar por el hecho de que Correa y Lazo hablaran. Si lo hubieran hecho Nebote y Lazo también habrían existido críticos durísimos o si Correa y Nebote lo hacen. No solo estos tres personajes, sino todos los líderes políticos y sectoriales están obligados hoy a sentarse en una mesa a analizar los problemas del país y buscar acuerdos sobre sus soluciones. El escándalo debería ser no porque hablan, sino porque no lo hacen. Existe, por lo tanto, un contrasentido brutal en el análisis de la política ecuatoriana. ¿Qué produjo en Venezuela la falta de entendimiento entre la mayoría de líderes? La aparición de la dictadura y tiranía chavista. ¿Qué se logró cuando todos se pusieron de acuerdo hace muchos años en Nicaragua? Sacar por las urnas al sandinismo con Violeta Chamorro a la cabeza. ¿Qué ha producido en la división interna hoy la consolidación de la tiranía de Ortega? La visión de país no puede existir cuando está en el ADN de los políticos el que hay que apuntar contra el gobierno por definición. Todavía recuerdo a una asamblea aplaudiendo cuando un militar sublevado secuestró a un jefe de Estado. Así como a ese mismo jefe de Estado planificando por odio la destrucción de la economía del país para que su sucesor se fregara. Jamás vio eso Chile, Uruguay o Costa Rica o Panamá países a los cuales les ha ido mucho mejor. El Ecuador de hoy ya no tiene tiempo para las rivalidades personales e intrascendentes. No tiene espacio para el enfrentamiento de los egos o para la búsqueda de intereses partidistas, personales o de gremios. La dimensión de los problemas del Ecuador de hoy demanda que todos conversen, que todos entiendan la gravedad de estos problemas y que todos acuerden la agenda mínima. El seguir con la práctica del insulto, de la calumnia, del odio, de la revancha, de la enfermiza duda y el cuestionamiento del otro sin aceptar que sólo la voluntad de todos nos puede sacar adelante será firmar nuestra sentencia de sociedad no viable y nuestra sentencia de más pobreza, más frustración, más desigualdad. Y eso sólo tiene un destino, el caos de la sociedad. Los enfrentamientos de los noventas, la falta de acuerdos más una serie de factores exógenos llevaron a la gran crisis que terminó con la dolarización del país. Si se juntan factores que produzcan una situación similar, ¿hay un recurso como la dolarización que nos saque adelante? No, ya no lo hay. Por ello, el arriesgar a que los astros se alineen como sucedió en el 99 es hoy mucho más riesgoso y por ese camino vamos. Y quienes por odios y pasiones personales fomentan desde el lado del análisis la división, tampoco aportan como deben aportar a un país que se unifique en torno a una agenda, sino que se unifique ante la pasión más improductiva de la historia, el odio. Artículo de Alberto Dajíc publicado en Diario El Universo ¿El Ejecutivo realmente necesita a Seminario? José Hernández, cuatro pelagatos. Andrés Seminario llega al gobierno como nuevo secretario de comunicación. A las 17 horas de ayer fue posesionado. En principio parece un tema secundario y de cocina interna del gobierno. No es así. De por medio está la conexión que tenga el presidente y su administración con el país en un momento tan álgido y peligroso. Se juega esa sintonía que puede ser restringida y también crítica, pero necesaria, en un momento en que se ve y se siente como el país se descuaderna. Esa sintonía y no mantener en vigor el proyecto político del presidente Lazo, como dijo en una mañana en Ecoavisa Iván Correa, secretario de la administración. De hecho, esa entrevista sirve para entender lo que Seminario tendrá que deconstruir antes de poder dotar al gobierno de una estrategia de comunicación. ¿Y qué tiene que deconstruir? En prioridad, hacer entender al presidente y a su entorno más cercano que así como son neófitos en política y en administración pública, también lo son en comunicación política. Nadie sabrá, en ese punto, qué hubieran hecho Eduardo Bonilla y Leonardo Lazo si hubieran podido ejecutar una verdadera estrategia de comunicación. En Carondelet, ellos fueron vistos como los operadores de una estrategia preestablecida por el presidente y su entorno más cercano. La relación que mejor grafica lo que ocurrió es la que establece un gerente sin asesoría profesional con su departamento de comunicación. Que pongan en escena lo que hace y dice. En el gobierno se ha llegado al extremo de pedir a ministros y funcionarios que reproduzcan hasta en sus cuentas personales los hashtags oficiales. Esa historia merece capítulo aparte, pero la incomprensión política de la comunicación es un hecho, aunque Iván Correa lo niegue. Y para corroborarla, basta escuchar lo que dijo Carlos Roja. En la entrevista le dijeron a este periodista que el presidente sabe qué quiere, tiene claro el camino y se comunica correctamente con los ecuatorianos. ¿Qué necesita entonces? Alguien, se entiende, que ponga el toque a aquello que está tan claro y decidido. Eso no es lo que está ocurriendo y el secretario de la administración ratificó en minutos los errores de bulto que comete el ejecutivo en esa área. Primero, confundir objetivos políticos con estrategia política y un proyecto político con estrategia de comunicación. Segundo, minimizar al punto de no reconocer como un problema grave las discordancias y equivocaciones garrafales que han hecho cometer o han cometido el presidente Lazo. Tercero, no admitir que esos errores, como se le dijeron al periodista Carlos Rojas, han causado un claro deterioro en la credibilidad del primer mandatario. Cuarto error, creer que el presidente se comunica de forma correcta con los ciudadanos. El atolladero del cual no sale carón de led con la comunicación es, en realidad, el resultado de un manejo político errático. El equipo del presidente, si tuviera la valentía de las opiniones, podría resumirlo en una frase, nos metimos en lo que no sabemos y no hemos dejado trabajar a los profesionales que sí saben. Preguntas, ¿dejarán trabajar a seminario? ¿Admitirán sentarse con él a repensar y configurar la estrategia política y a partir de ahí trazar una ruta para conectarse con el país que quizá implique cambios en la gestión, en las prioridades, en la forma de entender la política? ¿O ya habrán empezado a catequizarlo para que haga lo que ellos equivocadamente han impuesto o han tratado de imponer a los que lo precedieron? Seminario, en entrevistas con Radio Pichincha, ha mostrado manejar teóricamente el tema de la comunicación política y entender lo que está sucediendo con las audiencias en redes sociales a partir del marco conceptual que ha desarrollado en algunos libros el filósofo surcoreano Byung-Chul Han. Este filósofo, Gilles Lipoyevsky, podría ayudar, está contribuyendo a hacer entender, entre otras cosas, que los meros índices que este gobierno tanto cita no alcanzan, incluso si fueran todos favorables, a construir lo que él llama el fondo común que necesita una sociedad. Fondo común, ilusión, imaginario político, acuerdos sobre lo fundamental o cualquier otra denominación es esencial para enfrentar incluso una adversidad tan cruda como la violencia del narcotráfico. Y todo esto requiere una narrativa, no solo datos. Si Seminario logra deconstruir las verdades que ha establecido el equipo más cercano del presidente que explican parte de sus equivocaciones políticas y de comunicación quizá logre perfilar una estrategia y también aplicarla. José Hernández, Cuatro Pelagantos. Noticias Internacionales Taiwán reabre sus puertas de par en par al turismo por primera vez desde principios de 2020. Taiwán reabre sus puertas de par en par al turismo por primera vez desde principios de 2020. La pasada madrugada llegaban al aeropuerto de Taiwán los primeros turistas que ya no tienen que someterse a un periodo de cuarentena obligatoria recibiendo una calurosa bienvenida. Taiwán fue el primer país del mundo en cerrar sus fronteras a los viajeros internacionales tras el estallido de la pandemia. Durante mucho tiempo los visitantes tuvieron que pasar siete días en completo aislamiento. El pasado junio la cuarentena se redujo a tres días y este jueves se ha eliminado por completo aunque los viajeros deberán someterse a test rápidos de COVID-19 y a un seguimiento sanitario durante una semana. ¿Qué sucede en las tejerías tras el deslave que dejó un centenar de víctimas? A mis espaldas apenas una pequeña muestra de la destrucción en las tejerías un pequeño pueblo arrasado por un aluvión el pasado sábado. Las autoridades ya dan por sentado que cerca de un centenar de personas fallecieron contando los más de 50 desaparecidos que a estas alturas es prácticamente imposible que hayan sobrevivido. Estamos llegando casi a un centenar de víctimas fatales. El deslave fue el sábado una avalancha de lodo arrasó con todo lo que encontró a su paso árboles autos partes de viviendas comercios. El gobierno dice incluso que en ocho horas llovió lo que normalmente llueve en un mes. Y las quebradas se desbordaron y la tragedia sorprendió a muchos en esta zona. Que el agua nos tomó de sorpresa. Yo venía llegando aquí cuando la quebrada venía crecía y abrí la puerta y saqué a mis hijos y a mis nietos y me lo llevé por aquí para arriba. Muchos intentan aún digerir lo que pasó. Otros apenas pueden creerlo. Expertos coinciden en que ha sido un año muy lluvioso comenzando por el cambio climático pero también por el fenómeno La Niña que hizo que lloviera en el periodo seco a principios de año. Estas lluvias se intensificaron ahora en la temporada con vaguada tormentas tropicales y en esta oportunidad el coletazo del huracán Julia. Además del mal tiempo el alud se consiguió con muchas casas construidas en las orillas de los ríos que las hicieron mucho más vulnerable a la destrucción que ahora vemos. Unos 3.000 rescatistas intentan conseguir a los desaparecidos algunos arrastrados por la feroz corriente otros tapeados en sus casas. El tiempo corre y el lodo se hace cada vez más compacto complicando las labores de búsqueda. El presidente Nicolás Maduro visitó la zona de desastre ha prometido reconstruir el pueblo sus casas y los comercios insistió no obstante que hay que hacerlo lejos de las quebradas algunos habitantes decidieron irse abandonar este lodo a sal a otros no le queda más remedio que esperar por una respuesta del gobierno sin importar cuánto tome plan ya veremos ya que con el gobierno esperaremos por el gobierno que nos meta la mano La Cámara de Diputados mexicana amplía la presencia del ejército en la seguridad pública hasta el 2028 La Cámara de Diputados mexicana ha dado luz verde a la presencia del ejército para garantizar la seguridad pública en las calles hasta el 2028 tras una controvertida reforma constitucional promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador Hasta ocho horas de arduo debate han necesitado los parlamentarios para aprobar la propuesta pese a las protestas en las calles la mayoría gubernamental del partido Morena obtuvo el apoyo de sus aliados y también de diputados del opositor Partido Revolucionario Institucional México refuerza su militarización entre los temores de varias ONGs y el escándalo por la gigantesca filtración de información militar clasificada perpetrada por los piratas informáticos Guacamaya que ha sacudido a diversos países de América Latina Amnistía Internacional ha recordado que las fuerzas armadas mexicanas han cometido numerosas violaciones de los derechos humanos aunque el presidente López Obrador justifica la medida para hacer frente al crimen organizado La ONG ambientalista WWF pide un acuerdo de París para la preservación silvestre La población de animales silvestres en el mundo se ha desplomado en promedio un 69% en los últimos 50 años según el informe de la organización conservacionista WWF una pérdida devastadora para la naturaleza provocada por la actividad humana según explica Marco Lambertini director general de la ONG El declive es global pero hay algunas regiones que se ven mucho más afectadas un 94% de disminución en el continente latinoamericano esto no es del todo sorprendente porque allí están las regiones tropicales que tienen mucha más biodiversidad así que es obvio que la disminución es mayor en esas regiones en comparación con Europa donde hemos registrado una disminución del 15% pero es que Europa ha perdido su vida silvestre mucho antes se calcula que hasta el momento se ha perdido el 17% de los bosques originales y que otro 17% ha sido degradado Tenemos que abandonar esta idea delirante de que podemos seguir dando por sentado la naturaleza no podemos seguir desarrollándonos de forma despilfarradora y destructiva sin tener en cuenta las consecuencias de la degradación del medio ambiente hay consecuencias y si no cambiamos el rumbo y nos convertimos en carbono neutral por un lado para el clima y en pro naturaleza para la biodiversidad pagaremos aún un precio más alto El informe busca que la próxima reunión de la Convención sobre Biodiversidad Biológica en Canadá asuma un compromiso al estilo del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático 50 años del milagro de los Andes un rescate que conmovió al mundo El 13 de octubre de 1972 ocurrió la tragedia el avión en el que iba Carlos Paez junto con otras 44 personas se estrelló en una de las zonas más inhóspitas e inaccesibles de la cordillera de los Andes 10 días después sin apenas recursos y sumergidos en un frío extremo los 16 supervivientes fueron rescatados 50 años después este relato sigue siendo conmovedor y sus protagonistas lo recuerdan como una prueba de superación me mandó mi padre cuando nos rescataron comienza en realidad nuestra historia es una historia de lucha contra el no el gran mérito de esta historia es porque al no le dijimos que sí gracias a un grupo porque muchas veces a uno se le caía el ánimo y otro te levantaba y así sucesivamente telesucesos desde nuestro estudio principal y en el de arena telesucesos es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas el ecuavole básquet tenis de mesa alterofilia taekwondo esgrima box cachascan gimnasia olímpica pueden ser observados en canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión sin ningún costo desde la comodidad de su hogar en nuestro canal y en las redes sociales telesucesos el canal de televisión siempre inédito el noticiero telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por radio planeta sur 106.1 FM de la ciudad de Loja noticiero telesucesos las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos de los